hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida al revisado de uno de los tweets más legendarios para estar recibiendo notificaciones en tu pantalla de bloqueo con un estilo animación realmente asombroso lo que vas a ver a continuación es el legendario chorlu que ha dejado de ser de pago y ahora es absolutamente gratis gracias al todo el movimiento que ha hecho ahora últimamente la repo de dynastic y te voy a enseñar a estarlo utilizando con todos los complementos para las aplicaciones que tú tengas allí en tu dispositivo así que ahora comencé lo primero que tienes que hacer es ingresar a la aplicación con la cual tú instalas los tweets puede ser el gestor de paquetes de cedia al igual que el de cebra también te va a servir en instalar y esta demostración lo vamos a hacer concilio una vez que hayamos ingresado vamos a la esquina inferior derecha al buscador y tenemos que estar escribiendo el nombre de este tweet que es short look este el día de hoy se encuentra absolutamente gratuito en la versión 1.0 23 si cuando tú lo vas a instalar hay una versión más avanzada es mucho mejor para ti así que simplemente ingresando a él le vamos a dar acá en obtener y se va a estar habilitando este banner con dos paquetes que es absolutamente normal para su funcionamiento pero si te diste cuenta allí en el buscador aparecen otros resultados también con short look que vienen a ser complementos que tú puedes estar instalando para otras aplicaciones por ejemplo si es que quieres estar recibiendo notificaciones con la aplicación de whatsapp simplemente le das aquí en obtener lo mismo puedes hacer ahí con instagram con todo lo que es messenger puedes tener acá también las de twitter las de telegram también y en general tienes que estar buscando acá todas las aplicaciones que tú desees está recibiendo notificaciones a través de short look una vez que las hayas encontrado simplemente le das acá al banner y presionas allí en confirmar para que comience a realizar la descarga e instalación del tweet con todos sus complementos una vez que termine se habilita el botón de reiniciar springboard lo vamos a estar tocando y cuando haya regresado a la pantalla de bloqueo lo que vamos a hacer a continuación es venir a los ajustes para ver todas las opciones que nos ofrece este tweet una vez que lo hayamos encontrado aquí lo vamos a tener en primer lugar el clásico cierto la opción para estar deshabilitando o activándolo y respecto a la apariencia de las notificaciones tú puedes estar desactivando que se vean las fotos de tus contactos o tenerla allí encendido también puedes tener todo lo que es un fondo que se vea transparente desde acá tú lo puedes desactivar o tenerlo activado ahora cuál es la diferencia entre uno y otro que si lo tienes apagado tal como aparece acá el fondo simplemente se va a estar viendo negro pero si lo tienes allí encendido se va a ver un poco y borroso con el clásico efecto el blur y el desenfoque y si es que está recibiendo alguna notificación a través de un mensaje teniendo desactivada esta opción no vas a ver el texto que te están enviando pero si lo tienes encendido si lo vas a ver y respecto al time out este viene a ser el tiempo en el cual tú vas a estar viendo la notificación en la pantalla de bloqueo esto está contado en segundos así que tú lo puedes tener allí un segundo y medio o más tiempo dependiendo de lo que tú quieras si es que bajamos para estar viendo las demás opciones respecto a los efectos de las notificaciones tú con el race to wake es decir levantando el dispositivo simplemente puedes estar las quitando también allí de la pantalla también puedes estar recibiendo las notificaciones aunque tu dispositivo tenga activado allí el modo dormido o el no molestar y si es que tienes el reloj el apple watch aunque éste esté emparejado con tu dispositivo vas a seguir recibiendo las notificaciones control look allí en la pantalla de bloqueo siempre y cuando tengas encendida esa opción y acá en el modo avanzado vas a poder estar añadiendo efectos que son mucho más suaves y especiales para los mensajes que estás recibiendo y si es que quieres estar ocultando el ícono de la aplicación y la fotografía la persona a la cual te lo está enviando el mensaje simplemente tienes que tener encendida su opción aunque yo lo tengo apagado porque en realidad si lo tengo de esa manera no luce mucho el mensaje que está recibiendo en la pantalla de bloqueo y la última opción es simplemente para propósitos de desarrolladores de tweets para estar viendo el comportamiento de short look y acá en la parte inferior tienes los créditos de todas las personas que realmente se ha lucido realizando este tweet y allí en la parte superior quedó el botón para estar probando las notificaciones para que veas cómo lucen con los ajustes que tú acabas de marcar de hecho si lo tenemos ahí presionado ahí lo vas a estar teniendo van a pasar los tres segundos que nosotros configuramos y si te das cuenta ahí baja como que añade esa animación como que forma parte ahora de la notificación que está ahí en la pantalla de bloqueo simplemente lo presionas va a pasar ahí unos segundos y fíjate nada más como que viene bueno acá se desbloquea solo porque simplemente es un test de acuerdo es una prueba de lo que es la notificación pero luce realmente increíble de hecho me gusta mucho este tweet porque tú puedes tener el teléfono sobre la mesa y cuando te llega una notificación quizás no alcanzas a ver por el tamaño de la pantalla todo el mensaje que está recibiendo allí en el lock screen pero con este tweet obviamente al tenerlo en este tamaño te va a estar avisando mucho más claro la aplicación que está recibiendo la notificación creo que es por eso se usa uno de los legendarios en todo lo que es este mundo del jailbreak así que si lo quieres estar instalando es así de simple como lo puedes conseguir en realidad es uno absolutamente recomendado y más encima que ahora dejó de ser de pago y ahora es gratuito simplemente tiene que estar allí aprovechando porque realmente lo vas a disfrutar tal como lo estás viendo ahora en pantalla si quieres aprender más del jailbreak recuerda que todos los días estoy subiendo contenido relacionado con esto mismo y luego que te suscribas y activen la campanita dirígete a la parte superior donde aparecen las listas y hay una que tiene por nombre reviews de tweets y aplicaciones y en esta vas a estar encontrando muchos otros vídeos como éste donde te enseño cómo estar sacando del aburrimiento a tu dispositivo realizando un viaje al futuro y estar desbloqueando funciones prohibidas que hoy día apple no te permite tener así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde erica chile espero mañana con otro vídeo chao chao y